Me parece muy importante que en una forma sistemática se esté hablando de esto. En primer lugar, el aeropuerto La Llerera debe ser defendido como un gran patrimonio valiosísimo para la ciudad. Ya se han puesto algunas denuncias, ya se han puesto algunas quejas en esta reunión. Tenemos que convocar solidaridad para que a eso se le dé solución. En segundo lugar, se ha hablado de un tema muy importante y es el desarrollo, la industria, en lo tecnológico en el aeropuerto de Río Negro. Ya Avianca, con sus talleres inaugurados recientemente allí, dio un gran paso. Río Negro tiene potencial, allí está la zona franca, allí hay las condiciones habitacionales y demás para tener centros de reparación y overhaul y demás de aviones. De tal manera que todos estos temas que muchas veces se apretujan en un poco tiempo, pues debe seguir haciendo el esfuerzo sobre todo el club de la prensa que ha organizado junto con el aeropuerto La Llerera el evento de hoy, hay que continuar con eso porque hay que seguir ventilando esos temas constantemente.